En Europa estamos construyendo una unión de igualdad en la que todos podamos ser como somos y amar a quien amemos, sin miedo a la recriminación o a la discriminación. Porque ser tú mismo no es cuestión de ideología, es tu identidad y nadie podrá nunca arrebatártela. Estas palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, que comparto plenamente, fueron la parte final de su discurso en el debate sobre el Estado de la Unión. El pasado mes de septiembre de 2020. Desde el inicio de la pandemia las administraciones europeas, nacionales, locales y regionales hemos trabajado en múltiples frentes. Los más complicados han sido el sanitario y el económico, pero no por ello hemos perdido de vista a las personas y sus derechos a vivir en igualdad y en libertad, tal como declaró el Parlamento Europeo en marzo de este año. La Unión Europea es una zona de libertad para las personas LGTBIQ. España es además un país abierto a la diversidad sexual y de género, respetuoso con los derechos de todas las personas y comprometido con la defensa de los derechos del colectivo LGTBI, también más allá de nuestras fronteras. El retroceso que se está produciendo en algunos países de la Unión Europea en el reconocimiento de estos derechos es inaceptable y por ello las administraciones europeas, también las regionales y locales, tenemos que reaccionar condenando los comportamientos que los vulneran. Hablar de homosexualidad o de identidad sexual en los programas escolares no debería estar prohibido, muy al contrario, debería ser obligatorio para construir, gracias a la educación, una sociedad más igualitaria. Mi compromiso personal y el de todo mi gobierno es que La Rioja sea una zona de libertad y seguridad para las personas LGTBIQ. Por ello, nos unimos a la campaña Ciudades y Regiones por la Libertad LGTBIQ, promovida desde el Grupo Socialista del Comité de las Regiones. Gracias.